El hecho se presentó en la mañana de este lunes en Ciudad del Río, un camión del ejército tenía retenidos 15 jóvenes contra su voluntad. Así lo manifestó el representante a la Cámara Víctor Correa. El representante, que ha sido denunciante del reclutamiento ilegal, insistió en que debían respetar los derechos de estos jóvenes. Lo otro es que también tiene obligación al ejército, que no lo está haciendo, de difundir la objeción por conciencia como una alternativa. Correa llegó a la cuarta brigada en el camión con los jóvenes retenidos. El 4 de junio del año 2014, el entonces presidente candidato Juan Manuel Santos, en una entrevista concedida para la emisora La Cariñosa de Ibagué, prometió que una vez firmado el acuerdo de paz con las Farc, se eliminaría por completo el servicio militar obligatorio. Vamos también a hacer lo que hacen muchos ejércitos y es el reclutamiento voluntario, por eso vamos a eliminar, porque ya no se va a requerir el servicio militar obligatorio. Realicé en el Congreso de la República un debate de control político en donde se obtuvo el compromiso del ministro de Defensa de limitar las batidas, compromiso que hasta el momento se ha cumplido en un alto porcentaje. Los militares que realicen reclutamiento de jóvenes por medio de las llamadas batidas serán investigados, así lo advirtió la Corte Suprema. El alto tribunal recordó que estos procedimientos están prohibidos por la Constitución por tratarse de medidas restrictivas de la libertad personal. Las acciones tendrán que tomarse en el marco de las transformaciones políticas y jurídicas que se requieren. Pero el camino es largo, hace falta que se reglamente la ley 1861 y que por fin Santos cumpla algo más que años y cumpla con la eliminación del servicio militar obligatorio.